El Internacional Chaval de Ganda Solo, solo vive un sueño ¡Viva la vida, salve la salve! ¡Viva la vida, salve la salve! ¡Viva la vida, salve la salve! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Ay, abro un filme! ¡Armantina Coronel! ¡Armantina! ¡Sandamino! Dime si me hablas Para ti 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 Dime si me amas Como yo a ti Para ti Dime si tus besos Para ti Dime si me amas Para ti Para ti Dime si me amas Para ti Dime si me amas Así Dime si me amas Dime si me amas dime si me amas Dime si si me amas Dime si te amas Dime si te amas Dime si te amas Lo que decíamos Bien heladita La gente de San Camilo El saludo especial para toda esta linda gente Que hoy día viene a disfrutar Acompañar En lo doméstico de la Internación del Chaval Y para nuestro amigo Chaval ¡Feliz cumpleaños! Lloras por un amor Sufrirás de rincón Ya no va, ya no va, ya no va Ya no va, ya no va Ya no va, ya no va En volver, no va Ya no va, ya 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 no va Y a todo Me he tratado Lloras por un amor Sufrirás de rincón Ya no va, ya no va 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 Y no habrá que te quiera de verdad No hay que ver sorrisas Y no habrá que te dé felicidad Pagarás tu traición Pagarás tu traición Y no habrá que te quiera de verdad No hay que ver sorrisas Y no habrá que te dé felicidad Pagarás tu traición 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 ¡Gracias!